A partir de las 6 de la mañana de este viernes fue reabierta la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga luego de un nuevo cierre de la misma por deslizamiento de tierra. Estas son imágenes del momento en que se volvió a dar paso en esta principal vía del departamento de Santander. La reapertura se dio luego de verificar la concesionaria de Ruta del Cacao, la montaña para determinar las condiciones adecuadas para adelantar trabajos de descargues controlados de las bermas y la zona de taludes próximo al paso habilitado. La vía estará abierta hasta las 4 de la tarde con tránsito regulado y seguir luego con las actividades de descarga controlada.